Música 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 Llegamos Vamos a comprar guacana forever Que hoy día se estrenó En Chile Música 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 Vale, ya compramos las entradas Ok, tenemos que buscar la comida rápido Vámonos, esquivando toda la ropa A ver, estas cosas son las más rápido que pillé, no sé qué opinan Creo que está perfecto para ver la película Espero que la Iron Heart se luzca en esta película La expectativa le pondría un 6 a la película Veremos si suben o bajan culminando esta película Vale, vamos Guacanda por siempre Vale, ya estamos dentro, en la sala 4 Música 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 Y acaba de terminar Wakahn Amen Acabamos de salir, súper bueno Vale, y aquí terminamos de ver Black Panther, Wakanda Forever Están Amor, Churi Bueno, en general están todos Muy buenas Ay gente, la película es demasiado emotiva Aparte de que hoy día vine solo al cine Sin ningún pana Y pues se sentía raro porque estaba solo Y había mucha gente llorando Pero, o sea, la película Se superó mis expectativas Le doy un 8.2 de 10 Lo que pasa ahora es que está lloviendo afuera Y yo traigo un polerón y una polera Y bueno, el problema sería el siguiente Que para tomar el bus Queda demasiado lejos La película es demasiado buena Y en plan muestra demasiadas cosas Se le hizo referencia a Tony Stark Me sorprende que no habían puesto al Black Panther O sea, al actor Ni siquiera como en CGI Y creo que eso está bien, se respeta bastante Aprovechando, venimos a ver los Funko Pops Ahora que estamos aquí Podemos ver uno de Inter Multiverso Magnus De Hawkeye Bajo está el de Black Adam Dato curioso, ya vine a ver Black Adam Pero no me animé a grabar Entonces la vine a ver pues yo solo Pero sí, ya vi Black Adam en el cine Estuvo demasiado buena Vamos a ver a Pikachu Genta Max El día que grabo esto Se estrena el último capítulo de Pokémon Donde Ash gana la final Y la verdad que fue demasiado emocionante Verlo ahí en mi invitación Y me despido con los lentes De Tardevil Y hasta aquí dejaremos el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós